Mi nombre es Daniel Alberto Coria, soy director de la Escuela Primaria Edja Nº 40 San Cayetano para jóvenes y adultos. Un día me acerco a ver las clases de las distintas capacitaciones que se dictan en el establecimiento y con gran sorpresa vi que un alumno quería desarmar un ventilador para poder arreglarlo y le faltaba una mano y tres dedos de la otra mano. Este alumno se llama Jonathan, realmente se me acomodó el alma y dije lo tengo que ayudar de alguna forma porque él quiere trabajar, manipular herramientas, así que me vi en la necesidad de realizar un prototipo y él con mucho entusiasmo me dijo que sí, era inmensa la alegría que mostraban sus ojos. Al empezar este proyecto lo comuniqué a mi familia que fue un gran apoyo, es un gran sentimiento poder ayudar a este joven pero el actor principal es él y va a seguir siendo él ya que las ganas de hacer y de crecer y de tener la nafta que a mí me mueve y que seguramente va a mover a muchas personas.